Hola Lucho, ¿cómo estás? Un saludo para todos los amigos televidentes de Vez Cable y tiempo adicional, nosotros como siempre seguimos aquí en la fiesta máxima del fútbol, informando llevándole todos los resultados y las entrevistas con los grandes personajes que se han dado cita aquí al país de las ambas, como siempre estamos con Alex Bernal hoy se llevaron a cabo dos partidos más, donde una de las selecciones favoritas, la que yo pienso que va a llegar a Alemania le costó ganarle a Argelia le costó, mientras que Francia, el tapadito yo no sé si Bélgica es el tapadito, Alex, ¿cómo está? Buenas noches, pero para mí el tapadito es Francia. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? A Lucho Polín, a los amigos televidentes, buenas noches No, definitivamente no ni Francia ni Alemania hoy lo tuvieron fácil porque Francia, mira, el gol llega al último minuto. Pero Francia lo ganó en el tiempo reglamentario Claro, pero lo dominó, tuvo gran actuación del arquero nigeriano, pero no la sacó barata igual también hoy en el segundo partido en tiempo suplementario Alemania incluso por momentos Argelia, sobre todo el primer tiempo vimos que le llegó a Alemania lo complicó. Así es. O sea, fue un partido digno de los argelianos o argelinos en todo caso o sea, fue más allá de lo que se pensaba hoy Argelia por momentos lo tuvo tuvo la pelota, tuvo la posición del esférico un partido muy emocionante que terminó al final 2 a 1 Así es, 2 a 1, yo pensé que si jugaban unos minutitos más por ahí los argelinos podían tener esa posibilidad. Entonces tenemos dos equipos más, tenemos sumados ayer a lo de la selección de Costa Rica ¿no? Que de verdad hoy hemos visto la fiesta que han vivido los los ticos allá en su país ¿no? Las imágenes, es impresionante la alegría que ha desbordado la clasificación a cuarto de final Una situación histórica ¿no? Y la foto de Jorge Luis Pinto con la camilleta de Alianza Lima ¿no? O sea, la tiraron de la tribuna y la puso en su corazón ¿no? O sea una situación muy que hoy los alegrías están este, hoy en Lima en todo el Perú están felices ¿no? Porque Jorge Luis Pinto pues enseñó la camilleta de Alianza Lima y se ha visto en todo el mundo ¿no? En todo el mundo Costa Rica que está en Santos ¿no? Nos informaban a cuatro horas de Río de Janeiro van a estar ahí y luego se van a trasladar para jugar contra la selección holandesa ¿no? Bueno Lucho adelante usted nosotros seguimos aquí cuando usted quiera requerimos o requiera usted el llamado nosotros estamos cuando usted haga el llamado estamos nosotros presentes y seguimos comentando de lo que han sido estos partidos que se han desarrollado hoy aquí en Brasil